Enfermedades respiratorias que se venían presentando como la influenza, laringitis o faringitis han sido sustituidas por el COVID-19 y sus variantes. Otras han disminuido su incidencia derivado a las estrategias implementadas para prevenir los contagios. Otras enfermedades que se venían presentando, como es el caso de las neumonías bacterianas o de los padecimientos de tipo influenza, estos sí se han visto muy disminuidos. También se debe a que la variante Omicron ha desplazado estas infecciones, es decir, las ha sustituido en el patrón de contagiosidad. Han disminuido las atenciones de casos de influenza H1N1 y la H3N2, que son las predominantes en esta temporada. Las medidas de sana instancia, uso de mascarilla facial, calidad de aire, todas las estrategias desarrolladas para prevenir los contagios por el COVID-19 han disminuido la incidencia de estas otras enfermedades que no son tan contagiosas. Incluso la vacuna contra la influenza registró una importante demanda a partir de la pandemia. Antes no teníamos una buena aceptación por la vacuna de la influenza, a la mayor parte de la población no le importaba sinceramente ponérsela. Sin embargo, a raíz de la pandemia ya es muy difícil encontrar disponibilidad de la vacuna de la influenza para vacunarse. Eso es muy bueno, esto también ha venido a prevenir todos los casos graves de influenza que se pudieron haber presentado. Ante este panorama, la recomendación una vez más es no bajar la guardia y seguir aplicando los protocolos sanitarios. Adriana Calao, Meganoticias.